Me dan la hoja Me dan la hoja El bote de espuma de aceite Y es que me tengo que preparar Para ir a trabajar Todas las noches tocando blues Y ahora estoy guardado A un guardado Vamos a ver Oh, sueño que tengo Oh, sueño que tengo No tengo fuerza ni pa' apretar El bote de espuma de aceite All right now No tengo fuerza ni pa' apretar No le cuesta trabajo levantarse A ver si tú te crees que yo le juro que No le cuesta trabajo levantarse Y es que la bruma del Mississippi Tiene los huesos de los viejos cantados Oh, sueño que tengo 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 Oh, sueño que tengo